.. Ya la novia viene enojada, pinches culos No, no. No, no. Pero ahora si algo. Se de ganar. ¿Cuántos le pondrías, compa? Doscientos. ¿Está bien o en duecientos, compi? ¿Duecientos? Ya son cuatro. ¿Está bien? ¿Cuánto le vas a hacer a la novia? Eh, graba esos putos, mija, ese pinche mirá lo vas a pasar el día de la boda A ver, ya se me culé Ay, ay, hermano Y dientro, gracias a tu vieja, perdido, güey ¿Ese güey quiere bailar contigo? Ah, es Jotón Díentro, su cutito, güey Si, si, ah, le agarran los cojones a él Ah, le agarran los guichos entonces, ¿no? Qué bonito, no quiere nada, madre, ¿de segura? ¿Uguito o algo, no? Amor, ya se me olvidó como era, güey, ahí y ya ¿Cuántos hijos fueron? Cinco ¿Va a haber más o...? ¿Eh? ¿Qué? ¿Un o dos? ¿Con uno? ¿Con uno, güey? ¿Con uno? ¿Por qué si ya un rato se va? ¿Emaranza qué? ¿Ya que se va? Ya, que le busque por ahí, le chingas Con uno está con madre, porque dice ¡Ay, tengo una gente que dice! ¡Ay, uno que pobrecillo! No tiene con qué jugar, está con madre Tienes dos y se agarran a putazos Todo el día, ¿verdad? Tienes tres, te chingas a dos y el otro se queda riendo Y es un pedo Así es esta pinche vida, vea, tienes un hijo Estás en la cocina y de repente el niño llora en la sala Pero tienes uno, nomás asomas ¿Qué pasó? Me pegué Sómate, pendejo O sea, así queda, ensómate Pero en cambio, tienes dos jugando allá Y estás en la cocina y de repente llora el más chiquillo ¡Eeeh! ¿Cuánto pendejo? ¿Por qué le pegas, culero? ¿Por qué le pegas, pinche aprovechado? ¿Tú es chiquillo, pendejo? ¿Por qué le pegas? Y el chiquillo ¡Me cae solo! ¡Cingue su madre! Te chingaste a otro pendejo que no tuvo nada que ver Y si tienes tres, te vas a chingar a dos Y el chiquillo se lo va a curar Porque los pegaste a dos, wey O sea, así es este rollo Por eso digo, nomás, eso no está con madre ¿Tú viviste con madre? Y digo, ¿te caíste? ¡Sóvese! Con madre, wey, está chido Y al rato, pues ya, ¿qué tanto le falta para irse? A los tres, mi hija No, 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 chido Tiene bien chiflado usted el cabrón Trabaja, chico ¿Estudias? ¡Burro! ¿Cómo ves, compadre? ¿Cómo ves al muerco? 17 años, mira, lo tiene todo Un talache que le regales, no tienes Para que los conozca el cabrón Y le pongan el space sin miedo El GPI, una placa, vénganse Voy a hacer un pozo, culeros Caiganme No, es que ya no hacen nada, wey Vean qué chingón le hace uno Uno les da todo a los bichos, wey Y ellos le dan al hierro todo, wey Qué chingado es el flanco nombre, mi madre La chida es el flanco, oiga Eh, ¿todas bien? Maestra ¿Es maestra? Ah, tú eres de esas de zumba y la chingada No, sí, pero ¿Por qué no llevas a la muchacha, mi mamá? En vez de que se zumba el tirrín de aquel Mejor que vaya de zumba y vaya de chingada No, wey, es que eso es chido, wey Hay muchos que dicen Ay, no, ni en flacas, ahí Es que, no, es que no es para que en flacas ¿Tiene un bebé? Ah, de... Pero si es él No Eh, ¿y cómo salió el niño, wey? La niña, ¿a quién? ¿A quién? Cagada Hermosa Cagada Eh, pues, a mí la mija se va a rozar Tu chingue, ¿cómo está cagada? Pues se va a rozar la niña Cagada a quién, a ti, wey ¿A ti, wey? Qué bueno, mija Me asusté, mija Porque, mira, esa está morena Aquel güero Dije, a la madre ¿Qué fue? Un dálmata le salió de ahí, wey Imagínate que le hubiera salido Sin pita y pita Está cabrón No, no, no Qué bonito Qué bonito, por felicidad, mija ¿Cuánto, ¿cuánto tiene? 9 meses ¿La nena? Ay, qué... ¿Y dónde está? ¿Te la quito el tifo? ¿Qué pedo? Se quedó Se quedó con mi otra hija Ah, con la otra hija Ah, tiene chacha Qué bueno, mija No, es que nadie los quiere cuidar, wey Como te digo Se le van a dejar la buena Pero dijo, no, ni madre Yo aquí ando Eh, mala zumba, wey Sí Eh, y chingo de amigas Ni buenos ahí No Si, a ver, además por ahí A ver, yo voy por ti A ver, a checar ahí Todas también buenonas Está bien, compadre Qué bueno Que uno llegue Que sea atlética ¿Tú qué haces, tío? ¿Qué eres? ¿Dicenciada abogada? Sí Abogada Abogada Y aparte Vende bonay Y tostitos Tú ¿Tú qué eres, New York? ¿Eh? ¿Trabajo en una empresa? Eh, ¿una empresa? ¿Pero qué robas ahí en la empresa? Ay, rata y cuncha Si estás robando, wey Si estás robando Si estás robando Como chingada, wey Pero bien sordiado Y la rara ¿En qué departamento estás? De chofer De chofer Siempre se le suben cosas de masa Al pinche camión ¿Tú crees que no roba, compadre? ¿Tú crees que no roba? ¿Tú qué te digas, compadre? Yo, depósito ¿Eres tuyo? ¿Eres tu mamá? Pero como que le robas Son sus hermanos Son sus hermanos Son mis hermanos ¿Qué dicho de ver? Tiene depósito Ah, brale ¿Has traído algo, wey? ¿Qué cartoncillo? ¿Qué trajiste, wey, 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 wey? Eso que la pinche carta te da regalías Te da chévere y todo el pedo, wey Pero... ¿Seguro sí trajiste? ¡So, cabrón! Dime depósito ¿Cómo vas a acabar con ellos? ¿Dingues su madre? No, está, déjame ir A mucha venta Ahorita es un patacón, madre Entonces tú le robas a tu carnal Mija Anda bien arreglada Trae buen tinte, mija Ese pinche navial vale bien caro, mija Ese pinche navial vale bien caro, mija Es el que come, se besa Y chupón Y queda igual Sí, no, pues yo conozco el naviales, wey Mira, ese también, ese también da más de mani Ese sí es de Mary Kay, la chica Es que hay unos que se ven así como... Ese es del chido Vale como 500 bolas Ese pinche manchita ¿Ese no? ¿Me lo compras? ¿Ese lo compras? Pues el dinero de él Mija No, no Este pedo es una mafia, la chica Pues vamos a ver, apenas vienen Mira, ¿quién les habló? ¿Quién les habló? Se le faltó pescuezo a aquellos par de bolas Y salud por los novios chicos Y arriba de ellos, la familia de Jorge La familia de Juan Amigos de los novios Condados Eso, eso Caga de todo Oye, fue de sobrecito, mija ¿O qué pedo? ¿Y dónde está la caga? Pues no sé, ¿no? Viene pinche escondida la caga, mija Pónsala la mera entrada, mija Sí, poniéndola en la entrada La salta, la pinche caja La brinca Escondiéndola acá ¿Cuándo, pinche? Le van a echar Y vaya gente que ya se sentó a comer Ay, me voy a ser odiado Ay, se me olvidó Uno pede, eh, no chingan Ahorita me van a echarle el pinche sobre, mija Y esa caja no la abras hoy, mija No abran hasta mañana, pasado, mija Porque ahorita te ves feliz, te ves contenta Y si abren la caja Puros pizcorajes, mija Vas a verlo Te vas a tomar con un sobre Con dos de veinte y una moneda de diez, mija Y la señora se chingó dos platos Traía vasija de topperware Y toda quería arreglo Esta pendeja Pues, ¿qué tienes? Le damos un aplauso a los novios Muy bonitos Tengo para acá mi Juani Mi Jorge Que bonitos muchachones Ay, me quedó Me estoy chida, güey Es que está Ay, güey, no tiene todo el flow Está chidón Es tu mamá, güey Por lo menos te conocí de morra, güey Pero ha sido mi hijo este cabrón Trabajera payaseando, güey Con nariz ya tiene Y las orejas, pues, son puñuelos Nosotros nos dejamos así como que para el postre La chica Con cariño le quiere decir algo a su mujer Yo sé que, pues, ya están juntos Pero mire lo bueno Que es, este, la boda Que es lo que toda una mujer sueña Y... Y sueña No, pues, quiero decirle que es una excelente mujer Una excelente madre, hija Y que estoy muy feliz con ella a su lado ¿Cómo así nunca te dijo, madre? Eres la mejor madre, la perfecta Gracias todo Y ya para que vean lo que hace la brujería, hija Lo que hace la brujería El agua de calzón El agua de calzón ¿Ustedes le quieren decir algo a tu galán? Eh... Que lo amo Y que me hace la mujer más feliz Ajá Con el cajillo ese Te hace feliz No, mija, creo que nacieron el uno para el otro Nomás que tardaron tiempo en conectarse En conocerse Y, pues, bueno, el destino los juntó Y aquí está, mija Y creo que eso se va a sellar el día El 21, 21 de julio No, no, yo voy a otra boda el 21 Este Y ahí se va a sellar otra cosa, mi amiga Este El 12 de julio, ¿ah? Ya estamos ya próximos a la boda Va a ser una boda muy chingona No va a faltar nada Ojalá que todo le salga bien bonito Y, este Y, pues, echarle ganas, mija Dicen que lo que uno siembra es lo que se cosecha Y ustedes han sembrado puro amor Y aquí está la brujería Un aplauso fuerte para los novios Y vamos a... Vamos a sellar A sellar este matrimonio con un ¡Eso! 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 ¡Sí, pa' ver! Que sigue, que sigue A ver, la niña de 23, ven, hija, por favor Vamos a sellar esto, eh Y todos dicen Ay, yo también quiero Son colores Que bonito Y a toda esta hermosa gente ¿Le quieren decir algo? Que muchas gracias por venir Y los esperamos en la boda Igualmente Así de huevón tu hijo No, pero buen muchacho Muchas gracias a todos por venir Y los esperamos el 12 de julio Ay, a la chingada que se vayan No, pues hablaste para correrlo No, no, esto se acaba hasta las 12 Algo así, yo también como quiera acá Me dijo, pare, donde quedó allá mis teclados mágicos Así ya está mi bonita, donde quedó el músico A la chingada ya se fue, güey Se nos desmayó de calor el señor Toca bien chido el señor, mi hija El señor toca una tecla y se escucha toda la pinche banda Con una tecla Y la señora también canta muy bonito La señora que viene con él ¿Dónde están? Ah, mi comare, mi comare ¿Leo? Ya, hija También de catarino Pues cuántos son, hija Mira a tu papá que le pare ya, mi hija Mira a tu papá que le pare Digo, dice que lo vayan a cerrar allá al pinche rancho Que tira allá, vieja Bueno, va a ver Mira a tu papá Por eso Por eso dejé huelco regao por todo No, eso no es este terreno Ya, ya que me la conocí De hecho me la llevé un tiempo No, o sea, me la llevé porque trae un taxi O sea, yo la moví y la chingada y todo el pedo Que bueno Bueno, muchachos Dios me los bendiga Mi nombre no les contieran Y ustedes Son de público Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias No se vayan Se queden con música Y la noche larga Con permiso